Se trata de los estudiantes del tercer curso de Patrimonio Cultural de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en su campus de Bata, quienes con su profesora de Geografía del Turismo Carolina Martínez se trasladaron a la costa de Tica de Riocampo, justo en el Ecomuseo de esta zona, con el propósito de desarrollar tres actividades que consistían en regar la basura en casi toda la playa, efectuar una encuesta a la población local para luego desarrollar una amplia explicación sobre la importancia de la conservación de lo que es la biodiversidad en la República de Guinea Ecuatorial. Para hacer las prácticas de la asignatura, yo soy profesora en la asignatura de Geografía del Turismo, allá en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, entonces para que no quede todo en clase, toda la teoría, hacemos prácticas de campo, y hacemos prácticas de campo en este caso de turismo, de Geografía del Turismo, entonces fuimos al Ecomuseo que hay en Tica, que es uno de los atractivos turísticos a nivel de la costa continental, para hacer allí las prácticas. La profesora de Geografía del Turismo Carolina Martínez, en una entrevista a Songa Televisión, efectuada en la jornada de este viernes, ha dado más detalles sobre esas prácticas que desarrollan cada vez en las instalaciones de tomaje en Tica, por donde se encuentra el Ecomuseo de las Tortugas Marinas, en Dan Roque Centro de Actuación de las Actividades Culturales en la Región Continental. Muy bien, la verdad que estuvieron muy contentos y es también parte de convivencia, ¿no? En la clase, la convivencia entre profesor y alumno es un poco más fría, pero cuando hacemos estas prácticas de campo, pues nos unimos más. La sorpresa fue que justamente uno de los trabajadores que está con el proyecto Tomaje, como sabe que íbamos a Tica, se quedó enredada en sus redes una pequeñita tortuga carey, y tuvimos la suerte que justamente en el camino la recogimos y con los estudiantes la llevamos a liberar al Ecomuseo, allí en Tica. Entonces todos los estudiantes vieron de primera mano una tortuga viva, ¿no? Y cómo salió al mar, cómo llegó al mar viva. ¡Gracias!